De la mano de Neymar, el anfitrión vence en apertura del Mundial, gracias a dos goles de Neymar, uno tras dudosa falta dentro del área. Brasil cumplió con el pronóstico al derrotar a Croacia 3-1 en el juego de apertura de la Copa del Mundo Brasil 2014, disputado en la arena de Sao Paulo. Brasil generó un octogol al minuto 11, obra de Marcelo, y luego anotaron Neymar el 29 y de penal al 71, y Oscar completó la cuenta en el primer minuto de reposición en acciones del grupo A. Croacia comenzó a tomar el control del medio campo y tras una descolgada por la banda izquierda, Ivac Olic envió centro ante una defensa mal parada que generó el autogol de Marcelo Alonso de acción. Brasil estaba contra la lona. Al 28 de tiempo corrido, Neymar sacó la genialidad y tras un paso trompicado en la media cancha, se quedó con el balón para tirar de izquierda al lado, inalcanzable para Pleikosa y así poner el 1-1. El ataque brasileño generó en menos de un minuto dos llegadas de peligro, una de ellas dentro del área, en donde Fred sintió la presión del defensa y se dejó caer para que el silbante japonés Yuichi Nishimura marcara el dudoso penalti. Neymar se paró frente al balón y de tiro media altura, que estuvo a punto de ser detenido por el arquero Pleitowska, marcó el 2-1 al minuto 71. Oscar se fue al frente con su suma velocidad para puntear el esférico y dejar sin oportunidad a Pleikosa, quien pese al alcance, nada pudo hacer para que Brasil saliera bien librado del juego ante un seleccionado de Croacia que batalló. Para TVO Cuarto Poder, Francisco Mancilla, Mundial Brasil. España, la actual campeona del mundo, comenzará la defensa del título frente a Holanda en Brasil 2014, a las 14 horas con un reto enorme por delante, hablado por la mejor generación de futbolistas de su historia, por la ambición del equipo y por la capacidad de un grupo que lo ha ganado todo en seis años. No se prevé un choque parecido en nada al de Johannesburgo, al menos desde el planteamiento de Holanda, probablemente con cinco atrás con Robin Van Persie, Arjen Robben y Wesley Snyder, de nuevo como figuras ofensivas, ahora dispuestos para el contragolpe y con una defensa poblada para contener a España en 90 minutos intensos. El once para hoy presenta dos dudas, una entre el centro del campo y las bandas con Javi Alonso, Pedro Rodríguez y David Silva para dos posiciones en el once. Otra en la punta del ataque con las posibilidades de Seck Fábregas con falso nueve o la respuesta por un ariete más puro como Fernando, El Niño Torres o Diego Costa como opciones. España, ganadora de sus seis últimos encuentros en los mundiales, los cuatro más recientes por el mismo marcador, se enfrenta a una Holanda en periodo de renovación con pocos parecidos a la de hace cuatro años y con una nueva apuesta por jóvenes valores, algunos de ellos titulares para medirse a la selección española. Para TVO Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Mundial de Brasil 2014. Chile a confirmar aspiraciones. La selección de Chile, con la duda de Arturo Vidal, debutará hoy a las 17 horas en el Mundial contra Australia. Un equipo renovado que no se resigna al papel de Cenicienta, del Grupo B, y buscará dar la campanada en el Estadio Arena Pantanal de Cuyaba. La Roja ha trabajado con hermetismo absoluto durante casi una semana en el complejo deportivo, toca a la raposa en Belo Horizonte, para preparar un duelo que los jugadores consideran fundamental y que marcará el delvenir de Chile en la fase de grupos. San Paoli ha blindado al equipo de la prensa para evitar filtraciones y para asegurar la concentración de sus muchachos, algunos de los cuales disputan su segundo mundial consecutivo. La principal incógnita del conjunto sudamericano tiene un nombre propio, Arturo Vidal. La selección australiana de Angie Postekoglu es aún una gran interrogante. El técnico asumió el timón de los soqueros en octubre pasado y llevó a cabo una revolución para este mundial. Dejó solo a ocho jugadores del plantel de Sudáfrica 2010 e incorporó a una generación de jóvenes para reflotar un equipo que es el combinado nacional peor clasificado en el ranking mundial de la FIFA que participa en la cita. Pese a los nuevos aires que se respiran en el plantel, una parte importante de la responsabilidad recae en los más veteranos, como el delantero Tim Cahill del Nueva York, Red Bulls, Omar Brechano del Al Garafa, Qatari. Para TVO Cuarto Poder, Mari Carmen Vázquez, Mundial Brasil.